En el programa Lo Justo, se comentó que las mujeres senderistas tienen los mismos derechos de reclamar justicia por las violaciones sexuales que sufrieron. Sin embargo, el debate se encuentra en que si deberían recibir reparaciones o no. Yo creo que todos tenemos derechos, también ellas, y el Estado y los ciudadanos moralmente superiores, tenemos que reconocer que presos tienen derechos. Hay que reconocer que también ellas fueron violadas y también tienen derechos. El ex jefe del INPE, Leonardo Caparrós, criticó el traslado de Antauro Humala del penal Piedras Gordas al complejo militar del Ejército. Sí, yo no hubiera visto razones para cambiarlo. No conozco las circunstancias en las cuales se decidió este penal de Virgen de las Mercedes. Pero digamos, de lo que hay en el sistema, de lo que hay en el sistema, yo me hubiera quedado a cumplir ahora por el asunto. El periodista gastronómico Mauricio Fernandini resaltó la labor de las mujeres dentro de la gastronomía peruana y afirmó que, para él, son la fuente primaria de la sazón. Las mujeres, las mamás, siempre que entrevisto a un chef en 20 lucas, mi mamá, mi abuelita, mi tía, son de alguna manera la fuente primaria de nuestra sazón. El partido nacionalista peruano desafilió al congresista Jorge Rimarachín por haber afirmado que la captura del cabecilla senderista Artemio fue parte de una cortina de humo del gobierno. El gobierno responde. Ante críticas de los mineros en paralización por decretos que buscarían erradicarlos, el gobierno señaló en un comunicado que se busca erradicar la actividad minera ilegal y a los que la promueven. Un periodista cajamarquino denunció a la empresa Yanacocha por utilizar a menores de edad para distribuir propaganda a favor del proyecto minero Conga. Según el denunciante, los niños recibían 10 céntimos por cada folleto que repartían. Según informe preparado por Infos.pe, varios funcionarios del Estado están contratados bajo el régimen laboral privado y ganan más del doble que el presidente Ollanta Humala. Entre los funcionarios están el contralor de la República, Fuad Kuri, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Antauro Humala salió del penal de Piedras Gordas en 13 oportunidades durante el año 2011, dos veces sin custodia policial. Por otro lado, se informó que el hermano del presidente pidió por la vía judicial ser reincorporado al ejército. ¿Algo más? La revista Newsweek publicó la lista de las 150 mujeres más valientes del mundo. Hillary Clinton encabeza la relación, que incluye a las presidentas de Argentina, Cristina Fernández y de Brasil, Dilma Rousseff, así como a la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, la bloguera cubana Joanny Sánchez y la representante estudiantil Camila Vallejo. El colectivo Anonymous bloqueó el sitio de internet del Vaticano en respuesta a los escándalos y a la doctrina conservadora de la Iglesia Católica. El colectivo reivindicó el asedio y señaló que la Santa Sede es responsable de la esclavitud de pueblos enteros, usando como pretexto el Evangelio y la difusión del cristianismo en el mundo. Apple lanzó la tercera generación de su tableta iPad. Las principales innovaciones son una pantalla con una resolución superior al estándar de televisión HD, una cámara de 5 megapíxeles y el programa de dictado y asistente personal Siri. Dame esos 5. Lionel Messi marcó 5 goles en la victoria del Barcelona ante el Bayern Leverkusen por 7 a 1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El argentino es el primer jugador en marcar 5 goles en el torneo europeo de clubes. A****r. Telefón, la Ciudad. Si los métidores creen que ¡ inscreva!